Ya no llores chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuida bien todas mis canciones, pues a ti te las escribí Y a mi cuarto quedó vacío, mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras haya chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos sentimentales como yo, como yo Las canciones las hice yo, el milagro lo hiciste tú Con tu boca de niña buena que me besó Mientras haya chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos que escriban versos como yo, como yo El destino nos separó, pero todo lo llenas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Mientras haya chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuida bien todas mis canciones, pues a ti te las escribí Y a mi cuarto quedó vacío, mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras haya chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos que escriban versos como yo, como tú Habrá locos que escriban versos como yo, como yo El destino nos separó, pero todo lo llenas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Mientras haya chiquillas lindas como tú